Bueno, creo que ha sido un periodo muy complicado, como para todo el mundo, con mucha incertidumbre, sin saber si esto volvía, pero gracias a Dios estamos poco a poco viendo la luz después del túnel, así que contento de volver especialmente a hacer lo que más me gusta, que es cantar, y lo más importante para mí es entregarlo todo y dejarlo mejor puesto al artista que representa. Yo soy Alejandro Fernández. No sé resignarme, a no volverte a ver, porque a no querés, te amé. Con un gato rico de mi ser, Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú. Te has quedado clavado en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar tus besos de mi piel. Eres tú mi obsesión y tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. ¡No sé lo que está! No solo le darnos, dice el potrillo, el gran Alejandro Fernández, que abre los fuegos esta noche aquí en la competencia de Yo Soy. Bien, Villaray. Alejandro Fernández, ¿cómo está, compadre? Muy bien, muchas gracias. Bien, gusto saludarte, gusto verte en el escenario. Igualmente, gusto volver a verlos. Igualmente. Igualmente. Sí, cantáis bien, compadre, cantáis bien, pareció Alejandro Fernández. Y anoté una cosa que la traída de la casa, y dijo, este lo voy a pillar aquí, yo lo voy a pillar, Alejandro, porque en general tus participaciones son muy buenas, y ahí que lo voy a pillar, y lo voy a pillar, lo tenía anotadito, y no te pude pillar. Bueno, la gracia que tiene Alejandro Fernández es que articula muy bien cada palabra, la masca, así. Y él, en esta parte, dice, en cada rincón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Disculpe, a ti también que canta muy bien. Él pronuncia esa parte, dije, aquí lo voy a pillar, y no te pude pillar, así que para mí, si eres, Alejandro Fernández. Gracias. Muy bien, muy bien. La verdad es que es impactante escucharte. Hay una perfección increíble en la impostación de la voz, en esa compresión que tiene, al proyectar la voz. Tuviste unos pequeños quiebres por ahí, pero la verdad, está perfecto el vibrato, el fraseo. Yo feliz te doy mi estrella esta noche, eres Alejandro Fernández. Sí, gracias. A ver, tiene una técnica, Alejandro, acomoda la nota, como que antes de interpretar ya tiene la nota puesta, y eso se nota en la vocalización. Y otro es la técnica del micrófono, que a veces no coincide, el alto con los bajos, con la distancia del micrófono, y tiende a escucharse la respiración. Eso es solo cuestión de mejorar, pero de todas maneras, mi estrella es verde. Por decisión unánime, entonces, nuestro Alejandro Fernández obtiene tres estrellas verdes por parte del jurado, lo que le hace pasar directamente a la próxima etapa. Está muy contento, por supuesto, vaya a prepararse desde ya para lo que va a ser esa etapa, nuestro querido Alejandro Fernández. Contento, costó un poquito, porque no estoy al 100% todavía, volviendo recién, pero lo contento porque se logró el objetivo de hoy día, que era pasar con tres verdes.